Hola, hola, ¿qué tal amigos de W Radio W Deportes? Les saluda Fabricio Domínguez desde las instalaciones de La Noria con Rodrigo Huescas, futbolista de Cruz Azul. Pues, Rodrigo, primero que nada, muchas gracias por tu tiempo. Cuéntanos cómo está el equipo en esta semana importante en donde enfrentarán a los Tigres. Hola Fabricio, ¿qué tal? Pues, muy enfocados y muy concentrados. Sabemos que es una linda prueba para salir adelante. Todo el plantel está muy convencido de que tenemos que ir por esos tres puntos y pues nada, trabajando duro para meterle todo el sábado. Oye, cuatro victorias de forma consecutiva, ¿no? Empezó, pues, a lo mejor con algunas dudas porque no se daban los resultados, no caían los goles en los dos primeros partidos con Martín Anselmi, pero ya cuatro victorias, pues creo que un mensaje importante, ¿no? Lo que manda Cruz Azul con esta racha. Sí, al principio se dijo y fue clara la idea y el mensaje del profesor que estábamos en construcción y que pronto se iban a dar las cosas. Gracias a Dios se nos han dado cuatro victorias. Obviamente queremos lograr lo más que se pueda, pero es simplemente pensar en el día a día y en el partido a partido. Hoy nos toca, por ejemplo, lo de ahora es entrenar bien y enfocarnos ya mañana en cómo vamos a plantear también el partido y pensar en ese partido del sábado y irnos más adelante. Y precisamente esta prueba, ¿no?, que decías contra Tigres, pero son cuatro partidos de alto calibre también en esta seguidilla, pues se cruza por ahí América, León, Chivas. Mucha gente dice, ¿no?, que esta seguidilla de partidos, pues es en donde se verá para qué está realmente Cruz Azul. ¿Consideras que realmente Cruz Azul necesita demostrar algo en estos cuatro partidos? Yo considero que todos los equipos te dan una muy buena pelea por igual. Obviamente algunos caracterizan más, otros más debilidades que algunos, pero todos tenemos fortalezas y debilidades. Al final creo que lo que hemos hecho, lo hemos hecho de la mejor manera. No nos enfocamos tanto en el rival, sino también en lo que hacemos nosotros. Y a nosotros nos toca jugar bien, el correr, el meter. Y pues creo que son buenos rivales, son rivales que te exigen, son de alta exigencia. Sabemos lo que es Tigres, América, León, Chivas. Es un lindo mes para demostrar y ponernos a prueba y no ponernos en prueba a ellos, sino ponernos en prueba a nosotros. El saber de qué estamos hechos y pues esperamos dar buenas alegrías. Son equipos que además estuvieron en la liguilla el torneo pasado y que, bueno, en el caso concreto de América y Tigres llegaron hasta la final. Desde el inicio del torneo se les ve a ellos como grandes favoritos al título. Hoy Cruz Azul se puede comparar con ellos. Hoy Cruz Azul los podemos meter dentro de esa bolsa de candidatos al título. Pues como te mencionaba, creo que es importante trabajar el día a día, no irnos a pensar en el título. Obviamente todos tenemos la división y por eso estamos acá, porque tenemos ese objetivo de poder lograr el título, pero es el paso a paso. Primero pensar en calificar en los primeros seis y de ahí vemos, ¿no? Pero importa más el día a día. Entonces yo considero que somos candidatos al título, pero tenemos que trabajar mucho para conseguirlo. Y por ahora importa solo el partido del sábado. Ya decías un poco acerca de Martín Anselmi. También hace unos días escuchaba declaraciones de él que decía que él tenía una idea de juego compleja que iba a tardar en poderla imprimir con ustedes. Pero ustedes, ¿cómo se han sentido? ¿No es un técnico joven que viene con otras ideas? Desde el inicio, ¿cómo ha sido este proceso con Anselmi? No, creo que ha sido muy lindo desde su llegada. Creo que hemos tenido muy buena unión por parte de todo el grupo, por parte del cuerpo técnico. Creo que el ambiente es lindo, es bueno. Y todos los jugadores están a disposición de lo que se ordene ahí arriba. Entonces creo que es lo bueno de este equipo, de este grupo, que no hay peros. Y lo que se nos toque hacer, se nos toca hacer. ¿Qué es lo que pueden aportar este tipo de directores técnicos con ideas renovadas? Sobre todo porque se habla mucho en este torneo de la escasez de técnicos mexicanos. Pero bueno, llega Martín y ya también demuestra que rápidamente puede dar resultados. ¿Qué es lo que pueden aportar estos técnicos a la Liga MX? Pues creo que nos aportan mucho en el tema de las ganas. Pues de principios que al final te olvidas, que son cosas con las que empezaste. Te aportan bastante en el tema físico. No sé si han visto que el equipo corre, mete. Y en el tema mental creo que es muy importante. Son profesores que siempre están cerca de ti, que están a tu disposición. Entonces creo que eso es muy importante. La comunicación también entre cuerpo técnico y jugador. Y que te dan la confianza. Cuando un profesor te da la confianza, es cuando un jugador explota todo su potencial. Y hoy en día varios jugadores estamos... Estamos porque en todo el grupo, los veintitantos jugadores que hay, están demostrando un muy buen nivel de los entrenamientos. Si tú no vas a entrenar, es una cosa de locos. Los jugadores se matan y es una exigencia al máximo. Y eso lo hace mejor. Porque sabes que estás compitiendo... Hay una competencia interna muy grande y eso es lo que te motiva a seguir metiendo, a dar más. Y que saber que tienes a un cabrón correteándote atrás de ti. Eso es todo lo que nos está aportando este cuerpo técnico. Hablabas también de la unión que hay en el grupo. ¿Cómo se vivieron o cómo se viven estas críticas? Que incluso sin haber debutado todavía Martín Anselmi ya estaban. Incluso sobre Iván Alonso, lo que termina por generar este problema con Miguel Herrera. ¿Cómo se vivían dentro del grupo? Bueno, al final de cuentas, somos jugadores profesionales. Entonces, sabemos lo que conlleva la profesión. Al final de cuentas, la realidad es que lo hagas bien o lo hagas mal. Van a hablar. Entonces, al final de cuentas, nosotros estar preparados y enfocados en lo que nos toca a nosotros, en lo tangible, lo que le corresponde a cada uno. Creo que al final de cuentas, lo externo, lo exterior, que pasa afuera, pues no lo podemos manejar nosotros. Lo que sí podemos manejar es el venir a entrenar el día a día y pues trabajar más. Si ves que algo no te está funcionando, trabajarlo de la mejor manera. Y si te sale, pues seguir, seguir y insistir para precisamente no enfocarte tú en los temas de afuera, ¿sabes? De igual forma, pues vivieron una baja importante, ¿no? El capitán, que era Juan Escobar. Independientemente de lo que haya pasado, ¿cómo se vivió, pesó esa baja de Juan Escobar? Yo, pues yo en lo particular, yo estuvo mucho Juan. Creo que fue uno de los jugadores que más me apoyó y que me arropó estando acá. Entonces lo considero yo como un ídolo que yo llegué a tener acá. Pero bueno, al final de cuentas, son cosas que pasan. He visto venir varios jugadores que he estimado tanto. Cata, de vaca, Chuy, Juan. Son jugadores que yo los vi jugar en la tele cuando yo todavía jugaba en la sub-13, sub-15. Yo decía, pues yo quería estar allá. O sea, entonces hoy en día que me toca vivirlo acá, pues cuando ya son más que tus compañeros, son tus amigos, pues sí es una situación complicada, ¿no? Más cuando estimas al jugador. Pero bueno, al final de cuentas, yo solo le deseo lo mejor a él y pues que la rompa. Éxito. También una de las situaciones destacadas de este torneo es el regreso de Cruz Azul al estadio de la Ciudad de los Deportes. A ti, bueno, no te había tocado jugar, pero pues evidentemente de chico veías a estos ídolos jugando ahí en el estadio. ¿Cómo se han sentido la ropa de la gente? ¿Te gusta este regreso? ¿Te gustaría volver en algún momento a la Azteca? ¿Qué es lo que piensas acerca de este cambio de sede? No, es muy lindo. Yo siempre fui aficionado de Cruz Azul, entonces a mí me tocó ir al partido a las tres veces que antes jugaban a las cinco. Yo venía con mi papá, con mi familia, veníamos a ver el partido. Entonces me da como mucha alegría, mucha nostalgia el estar en el estadio azul ahora yo jugando y que mis papás ahora me estén viendo. En lo particular a mi familia le da mucha alegría. Me recuerda, mi mamá siempre me recuerda mucho a mi papá. ¿Te acuerdas cuando nos íbamos en México? Pues era muy lindo. Igual yo soy fan, siempre fui fan de jugar en el Azteca. Joder en el estadio Azteca sería hermoso jugar en el Colosio de Santa Úrsula. No se paraba a cualquiera y no cualquiera iba a hacerte frente. O sea, ahí Cruz Azul, América, quieras o no, tenían buen peso. Y bueno, ahora nos toca jugar en nuestra verdadera casa. Entonces eso te da un plus, ¿no? Decir, y aparte ves a la gente en el Estadio Azul, los 90 minutos. Yo me acuerdo que este partido contra San Luis se me enchinaba la piel de escuchar a toda la gente gritando. Aparte es un estadio donde se escucha todo, ¿sabes? O sea, escuchas todo y se te puede enchinar la piel. Entonces dices, no, pues qué lindo. Y con eso. Y tú como lo decías, pues bueno, ya eres un recurrente en la titularidad. Ya tienes unos cuantos torneos en el primer equipo. ¿Qué sigue para Rodrigo Huesca? Se habla también del interés de equipos en España. ¿Piensas en ir a Europa en algún momento? ¿Qué sigue para ti? No, yo tengo esa ilusión de poder ir a, de emigrar al fútbol europeo. Obviamente es un nivel distinto que, pues bueno, al menos yo sí tengo la ilusión de ir. Pero lo que me corresponde a ver es trabajar acá. Y pues yo quiero, quiero hacer historia acá en Cruz Azul. Obviamente quiero hacer mi propia carrera y irme como, irme satisfecho de que pude dar todo acá. Y sería muy lindo poder irme pues con un campeonato. Y no solo pensar en irme, pensar en dos, tres campeonatos si se puede. Obviamente jugar acá es muy lindo y Cruz Azul es una institución que tengo que aprovechar el día a día. Porque no sé cuándo será mi última edad acá. Entonces, pues por ahora disfrutarlo y aprovecharlo. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, Rodrigo. Para finalizar, un mensaje que le quieras mandar a la afición de Cruz Azul. No, que gracias por su apoyo. Lo que se vive diario en el Estudio Azul es una locura. Y pues que son incondicionales. Entonces vamos a seguir cosechando frutos juntos y dar esas mismas alegrías que hemos venido dando. Pues ahí está amigos de W Radio W Deportes. Rodrigo Huescas, futbolista de Cruz Azul. Muchas gracias, Rodrigo.